Y esto es, de Colombia para México Y de México para Guajuapa Carme, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Lazareno Que tú me regalaste Carme, que tú me regalaste Carme, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carme, a ti a Lazareno A ti a Lazareno A ti a Lazareno Carme, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carme, voy dentro de mi pecho A ti a Lazareno Carme, monenita consentida Tú eres parte de mi vida Carme, voy a Lazareno Hoy a Lazareno Hoy a Lazareno Hoy a Lazareno ¡Colombia! ¡Colombia! Y este si es Johnny Espinosa Bravo Y guitarra mágica